Buen día tengan toda la sociedad mexicana. Les saluda su amigo Mencho Seguera. Por este medio, quiero felicitar al equipo de las Chivas por su gran victoria de ayer. Y hacerles mención que estamos muy orgullosos por su participación y entrega en esta apertura. Han entregado todo su esfuerzo y merece ser campeones. Y primero Dios, serán campeones. Ánimo, con todo y puro para adelante. Recuerden que las Chivas están conformados por Puro Mexicana. Y que los mexicanos tenemos todo para ser campeones. Saludos de su amigo Mencho Seguera.